Cuando llego allá, ¿tú sabes a quién encuentro allá preso? Que está en la habitación de Mercedes. Hacían lo que me han agachetido a la mano. A mí me agarraron el 27 de noviembre del 2000. Sí, ya les juntaban conmigo, era porque yo era policía. Me mandaron una vez a buscar y me ameazañan siendo policía. Y yo hice un lío allá y me dice, se vuelve mentira. Yo voy a seguir atracando a todo el mundo. Y de ahí llegué, como a las 4 de la madrugada, a mi mamá. Y toco la puerta. Con unos 9 milímetros. ¿Fue el que está armado ahí, mi hermano? Tiene un cuchillo, hace su diligencia. Por cobarde hace su diligencia, para no estar abajo. Un contenido de Fuego en la Radio, con Tontón 80. Suscríbete. El Patriarca tiene una historia que contarnos. Vivida, una historia de la vida real. No es una historia que él está contando por otra persona. Dije que otra persona que fue... No, no, él va a contar lo de él. Y entre el medio de lo de él, como le hicimos una entrevista a Juan Pila, Juan Lapila. Juan Lapila. Él te mentó a ti. Como que tú fuiste componente de él. Tú vas a dar tus declaraciones tú como son. Para yo no dar declaraciones que cuando no me equivoco que él dijo. No, tú vas a dar lo tuyo. Buenas noches, porque es de noche en esta entrevista, pero buenas tardes, buenos días. O sea, como quiera que tú estés viendo el video, te estamos dando la buena. Buenas noches, un placer por estar en esta prestigiosa plataforma. Fuego en la Radio, con Tontón 80. Melvin el Patriarca en YouTube. Melvin el Patriarca, ¿cuántos años tú tienes? 47 años de edad, soy menor todavía. 47 años, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuántos años tú tenías cuando tú iniciaste en eso de la calle, lo malocoro, de estar con gente que no sé si te arrepientes de haber estado con esa gente? Gente que dañaron tu futuro, que quizás tu futuro era otro y hoy en día es otro. ¿Cuántos años tú tenías cuando empezó el malocoro? Bueno, en primer lugar, yo nací en el barrio Francisco Rosero Sánchez, sector de la Azul hoy en día. Eso es el mercado nuevo, ahí está la 42, los multi, etc. Mis padres me estaban dando una buena crianza, a pesar de los bajos recursos que la gente casi mente, todo el mundo tenía por ahí. Entonces, a mí no me descarrió nadie, yo me descarrié porque yo quise, porque a mí no me encañonaron. Sino, tú sabes que a veces, la juventud por falta de experiencia o falta de conocimiento en toda la calle, se crea como un mundo en su mente. Un mundo que al final no es así, porque dime, todo el que quiere ir por lo ajeno al final lo termina o preso o muerto, ¿entiendes? Y entonces por eso cogí, saqué de lucha, ingresé a la fila del ejército a los 16 años. ¿Tú eras militar? Claro. De ahí, a los cuatro años cumplí. No te hablas mucho de eso, ¿entiendes? Para entrar al grano. A los cuatro años me fui de la guardia porque vi que no hay mucha vida, el guardia anda desarmado en la calle. Ahí me reintegré en la policía. Ya yo con ambición, desde que quiero estar en la calle, quiero estar bonito, quiero estar en juidero, pero no con la mente de robar ni atregar. ¿En la guardia había búsqueda? No, no, en la guardia no había búsqueda. Y como tú decías que querías estar bonito de nuevo, como que en la guardia tú estabas bonito. No, no, no. Yo digo que en la guardia no tenía la posibilidad de estar bonito, ¿entiendes? Entonces por eso me fui para la policía, porque yo entendía que cuando tú andabas con un revólver en esa época, tienes más respeto, más representación, o sea, esos eran mis pensamientos. Y yo veía el macuté, yo veía que los policías pasaban siempre por la banca y le daban su menudo, iban a los huecos dados, le daban su menudo, le daban un guardia al pelo, iba y lo quedaba de la carrera, con un puñal. Un fusil en el servicio. Un fusil en el servicio. Entonces, cuando ingresé a la policía, yo era de los caconegros. Allá nos pusieron a pasar. Los caconegros son los mismos topos. Los topos ahora, pero era los caconegros en aquel tiempo. Entonces, nos pusieron a hacer como un entrenamiento porque vengo de la guardia, no sabemos nada de policía. Ahí duramos unos cuantos meses entrenándonos. Entonces, en ese intervalo, ahí conocí unos cuantos policías que se daban. Ya yo usaba sustancia controlada, ¿entiendes? Pero, te voy a intentar eso. ¿Qué diferencia tiene de un guardia militar a un policía? Que si ya un guardia, según mucha gente, dicen que los guardias son más fuertes que los policías y según la gente son más fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un guardia para ser policía tiene que hacer un curso? ¿O es que un guardia es más bruto y tienen que educarlo para que no sean brutos en la calle? ¿Qué curso te dieron para que tú no visites la guardia? A mí me han entrevistado en 700 canales de YouTube y nadie me hubiese hecho esa pregunta. Yo he hablado que yo he sido militar y también policía. La diferencia es que el ejército en aquella época era nacional, el ejército nacional, y la policía, decían que era nacional, es comercial. ¿Municipal? No, municipal son las policías desde el ayuntamiento. ¿En estos parques? La policía nacional de la República Dominicana es una policía que es comercial, se mantiene bregando con los ciudadanos en la calle. Tú tienes que tener esa disciplina, tú bregas con gente en la calle. El guardia no, el guardia en aquella época ya no, y el guardia en la calle con los policías. El policía tenía que recibir obligados, estudiar, recibir materia, ¿entiendes? Procedimiento de leyes, moral y cívica, ¿entiendes? Los nombres de los agentes químicos, HM, HS, y todo eso. Para tú poder salir a la calle a bregar con gente. Porque tú andas con un revólver de 24 horas. Si una gente te dice que no vas preso, tienes la capacidad para tú no agredirlo. Si hubiera sido guardia, bruto, cum... Ah, tú no vas preso. No, porque los guardia no son brutos. El guardia no está preparado para bregar con gente en la ciudad. El guardia lo entrenan para la guerra. Para que ejecute. En la guardia, el entrenamiento yo recibí fue que decían que el entrenamiento en tiempo de paz debía ser tan fuerte que cuando llega el tiempo de la guerra parezca un relajo. En la policía no, la policía te enseñan, te dan un entrenamiento fuerte también, pero te enseñan a bregar con la gente en la calle. Entonces, cuando yo ingresé a la policía, ya yo hubiese aprendido a usar sustancia controlada, ¿entiendes? ¿A qué tú le llamas sustancia controlada? Al narcótico, ¿entiendes? ¿Cuál tipo de narcótico? ¿Lo puedo decir vulgarmente? Sí, dilo. Coca, Coca. ¿No tuviste otra menor y pasaste a mayor? Toda la que hiciste en República Mentaria. ¿Cuál empezaste? La primera que empezaste. La primerita fue... Que me voy a reservar el nombre porque era una persona que no sé si está activo, ya no sé. Y si está activo, le pongo quizás el año, si miento el nombre. Esa persona fue que éramos con pinche y el con pinche y más bajo trago, a veces quiere complacer a otro para que él vea que sí. Oye, yo he usado... Oye, yo he usado... Lo único que yo no me he inyectado. Pero la... No. No. También se huele. Claro. Pero te da más duro que el diablo. Pero la H, así que le dicen, la H, hay dos formas de usarla. Oye, cuando la ligan... Le dicen speedball, como un para arriba y un para abajo. Speedball. Speedball. Le dicen que una vez, por último, me muero en la victoria. Un pana, decía en el mono, que había venido deportado de Estados Unidos. Ese era un hombre más fuerte, la victoria, el más grande. Un fisiculturista así. Él le usaba... Entonces... Él me dijo, mira, esto es bueno, esto. Y yo no quiero... Mejor ven, voy a ligar... Me dijo, mira, ligar es speedball. Pero a un número de coca le echan una... Una rayita. Una rayita. Y la ligan. Y me dio que... Yo ahí mismo me fui en desrea. En vómito. Me mareé, me caí y sugué. Duré como una semana en cama. Ahí estaba yo, quería... No quería coro con el pana. Pero el perro bebero, mi hermano. Mira, es lo más fuerte que hay. Es tu casa vuelve. Yo me puse enemigos de tipo, como fue una semana. A la par de visitas, que yo estaba recuperado. El cumpleaños. Y yo me tragué. Yo coño y toco por esa vez no otra vez porque... Eso no puede ser más fuerte que yo. La segunda vez no te hizo nada. Peor, porque entonces la segunda vez me la dio pura. Sin ligar un poquito. Ahí me puse peor. Ahí duré... 70 días. Porque es que... Es que tú te haces dependiente de... De inmediato. De que tú la... Tú siempre vas la bregando con ella. Y, por ejemplo, empaquetándola. En caso de que tú... Eso... Por los poros te hace dependiente. Y el cuerpo después te la pide. Y tú tienes que usarla. A menos que llegue un tratamiento después. ¿Pero tú te saliste de eso? Hace rato mi hermano. Pues sigue hablando. Y después ahorita... Oye... Tú el que está en eso... ¿No te echa esa historia por aquí? No. ¿Cómo dices? Oye... Cuando... Cuando... Cuando ingreso a la policía... Yo no... Yo no le digo a nadie que yo uso ningún tipo de sustancia. Tampoco le he cogido el verdadero cutico. ¿Entiendes? Pero no me tomo como una policía ya del campamento Duarte corrupto. Porque todo suena. Entonces el tigre es que se juntan con el tigre. Nosotros hacíamos inteligencia para salir juntos en la misma lista de servicio. La misma patrulla. Y nosotros salíamos de patrulla. Y macuteábamos. Era casi... Casi mente quitando a la gente. Atracándolo. Casi mente atracándolo. Ve... Y de ahí en la policía... Concía mucho chelito. Una vez estaba en un localito ahí... De servicio. En el centro de... De celulación. Cuando cambié la cédula de cartón por una que eran azul. Una cédula que eran tú sabes... De librito. La cambiaron. Por la primera cédula que eran azules. Que eran de plástico. Exacto. Entonces... Ahí yo picaba más que el soldado. 12. A la semana yo estaba ahí. Yo tenía una persona. Y yo perla. Cuando estaban a 10 mil pesos. Yo compré una importadora aventura. Una perlita. Una importadora aventura. Yo fui de 10 mil. A la semana. Acá. Acá. Que para buscar 10 mil en esos tiempos. Oye, yo tenía anillo de oro. Pero que todo eso... Te van observando los jefes. Coño, este tipo. Que ellos calculan. El tipo tiene este movimiento. Entonces... Ahí me empecé a juntar con los tíos del barrio. Y a llevar policía del campamento Duarte para mi barrio. Yo lo llevaba ya a Francisco. A ver si me llevan para allá para el Campotillo. O también para Duarte. Nos visitábamos. Y chapeábamos allí donde quiera. De repente. Se nos metió en la cabeza. Roba motores. Siendo policía. ¿Qué tipo de motores se usaban? En esa época eran 50, 70. Los más modernos eran los que no podían. Los que no podían hacer. Estoy hablando. Aparte. Había 115. Habían 135. Y habían Z. No, autores. Que no le tiraban a los 15. 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 Pero lo que era más común. Y lo que más le pedían a uno. Porque ya nosotros tenemos hasta gente. Mecánico para nosotros. Que no contrataban. En fin, que le cogimos el gusto. Después me junté con un pana que está de España. Tú también le cogiste el gusto. Pero espérate. ¿Qué te motivó a ti a empezar a robar motor? Y... Cómo fue la vaina. Los negocios. Para tú robarte algo. Tienes que saber dónde lo va a vender. Antes de tu robar tu seguro. Mierda. Tenemos un par de gente. Fulano quiere esto. Vamos a buscarlo. O es que tú te das para eso. Y después busque el vendedor. No. Es que de donde yo vengo. De donde yo soy. Un lugar. Que tú ahora mismo. Ves con esa cámara para allá. Y a un caída dentro de ella. Tú te la vas a comprar. Sí. Tú coges para la Q42 en esa época. No sé ahora. Tú coges para la Francisco. ¿De dónde tú eres? De la Francisco. De la Francisco. La Francisco. De la Sánchez. Tú coges para el difunto Panano en esa época. Podía ser a las 4 de madrugada. ¿Cómo fue la televisión? De la... De las ratas de la tarde. Blanco y negro. Claro, claro. Él no te pregunta de qué papeles. A las 4 de la mañana dime. Con una prenda. Ahí te recibían todo. Lo que tú sabes cómo te lo pagaban. A precio de la cámara. Exacto. Entonces, tú no tienes que pensar de quién le voy a vender ni nada. Ahora, después del tiempo, si hay personas que saben que tú haces eso, que ellos te encargan. Mira, necesito 5 motores. Como tú tienes una agencia. Yo te lo pagaba 800 pesos todito. Si me lo traes con su plástico, 800 y si... ¿Era en 800 pesos? 800 y 700 pesos. ¿Un 115? No, no. Los más común eran los 70 y los 50. Los super culos. Exacto. Los acuachivos. Eso era donde todo el mundo andaba. Porque el que tenía un 115 era un capo en esa época. Sí. Un mal día uno podía mangar uno, ¿entiendes? Pero nadie andaba atrás de eso. ¿Cuánto te daban por un 115? No daban gran cosa tampoco. Esos eran 2 mil y 3 mil pesos que daban. Oye, depende del estado. Tú también un tigre de Puerto Plata con un 115. Que lo traen de allá. Y lo estaban cambiando por 100 números. Y un par de pesos. Y me acuerdo que... ¿Y a cómo estaba el número en ese tiempo? O HL cuando el gramo estaba baratísimo, brother. No me acuerdo bien porque estaba barato, ¿entiendes? Como 100 pesos por ahí. No me acuerdo bien. Si un motor costaba 2 mil pesos y estaban 100 números como a 100 pesos. No, brother. O a 200. No, porque no me acuerdo específicamente del precio, ¿entiendes? Pero yo dice que yo quería 100 números y un par de pesos. Y nosotros a ellos los pudimos arrancar el motor. Pues espérame y nos olvidamos el motor. Y con los tamaquitos ellos quedan ahí. Entonces se les espantaron. Y estuvieron como ves. Oye, la época de los motores. Nosotros robábamos los motores de afuera del Palacio de Policía. Que lo parqueaban en la maternidad de Altagracia. Siendo policía. Claro. Es que es el break. Oye, ¿cuál break del policía? Yo era policía. En esa época estaba todo virgen, mi hermano. Yo iba y me paraba en la puerta número 2 del palacio de policía ahí. No había cámara. ¿Y qué cámara? Ni los teléfonos. ¿Había unos cuáles con unos teléfonos grandotes? Los Nokia grandotes. Oye, yo paraba afuera ahí atrás de la puerta número 2. Llegaba un policía, llegaba una visita, quien sea. Parqueaban sus motores, todito ahí. El policía que llegaba ahí, parqueaba un motor. Yo le caí atrás, para adentro. Hasta donde llegara. A ver si iban para allá, para robos. Yo para allá también. Yo a ver si iban para allá, para el tercer piso, para el SS. Donde se tiró, miramos. A ver si iban por homicidio. A ver si iban para falsificación. Y a veces se devolvían. Entonces, por eso era que yo le caí atrás. ¿Para que no me devuelvan? No, que si se devuelven no me agarrás. ¿Y cuando le ha tenido una vaina? No, que en policía también. En esa época lo que se usaba era un candado nada más de timón. Uno rompía. Y a veces andábamos con una T. Una llave maestra. Sí. Una T. Una llave maestra. Que le hagan con todo. Entonces, le cogí el gusto hasta asalando en la calle, robando, robando, robando. Después me dio para arrebatar cadena. Oye. Cuando tú era policía no arrebataba cadena. Cuando tú era policía no arrebataba cadena. No, yo no arrebataba cadena cuando era policía. Porque yo te engañonaba y te la quitaba. Sí. Oye, entonces. De ahí le cogí el gusto a los motores. De ahí un chamaquito. Un chamaquito me dijo. Tú no estás robando. Así que di paratico. Y hicimos un asalto por primera vez en una agencia de viajes. En un sitio por ahí. En una agencia de viajes. En esa época. Hay muchos tipos de agencias de viajes que venden vuelos. Que vendían vuelos y todo eso. En esa época. Porque se lo ubicaban a él. Y de ahí tiramos un tirito y mangamos un menudo más bacano que lo que uno mangaba los motores. Entonces ya ahí. ¿A qué tú le llamas un menudo más bacano? Oh, nosotros mangamos como dio 12 mil pesos en esa época. Nada más montándonos en un motor. Apiándose. Apiándose. Entrando. Encañonando. Quitando una vainita finita. Pasan. Que la gente no usaba de queso gran color tampoco. Y cuando llegamos allá que repartimos. Me tocan 6 mil pesos. Yo le acabo. Amadecimos en una azotea. Dando nota de la azotea. Y bebiendo. Bebiendo. En ese tiempo era el Daywalk. Nosotros éramos el Daywalk. El Daywalk. En ese tiempo. Ve. Y de ahí. Dije. Coño. Pero yo mando un gol. Pero tú siendo policía. Lo que te llevó a atracar y a robar fue la sustancia. A mí siempre me ha gustado el dinero. Lo que pasa que el dinero de una manera. Era. Tú era un policía corrupto de sangre. No dije. Porque tú sabes. No. A ti lo que te gustaba era eso. Sí. Porque yo. Yo me involucré en eso. Fue después a través del tiempo. Cuando yo era policía. Yo jodía con eso. Pero ese no era. Ese no era mi norte. Yo lo que decía era que yo tenía que ser rico. Pero. Pero robando el motorcito. No te iba a ser rico. Yo. Siento atracito. Ve. Entonces brother. Llegó el momento. Un día cogimos parrillo de iguero. Yo siendo policía. Ahí fue. Me pasó el problema. Antes de que te pase el problema. Tú tienes en mente. Antes de que te pase ese problema. Cuántos atracos. Y cuántos robos tú llegaste a hacer. Siendo policía. Un estimado. Mi hermano. Pero nosotros atracamos hasta de servicio. Y nosotros decimos más de dos mil atracos. Sí. Ahí estaba. Ahí estaba el porillo. Sánchez Olmo. Normalmente gente. Todo eso también. También. Sí. Normalmente gente. Ok. Si no te hicimos más de dos mil asaltos. Mi hermano. Que nosotros jugábamos en la calle. Brother. Con la policía. Cuando eso había uno de tera. Y esa perlita. Ya la conocían. Y nos iban a esta carrera. Tu roba en tu paso. Oh. Yo me monté para andar montado. Oye. Brother Lloyd. Yo aprendí a hacer de todo lo que se llama delincuente en la vida. Yo aprendí a atracar. Aprendí a hacer descuido. Aprendí a arrebatar. Aprendí a robar motores. Era mantequilla con carteritas. Después aprendí a meter los dedos. ¿Cómo mantequilla con los carteritas? Mantequilla con los carteritas. Que hacen el mediante. Por ejemplo. Tú estás ahí. Tienes el teléfono ahí. Pero hemos metido. Pues el otro. ¿Cuán? En esa época. Estaba la cosa amable. Entonces. El mantequilla. El que hace el mediante. Yo te entretengo. Te la hace un pisón. Que deje caer una vaina. Yo vete aquí. Tú entiendes. Y el carterista entiende. Se brega. Y cuando él dice. King. Ya. Yo estoy de banda. Al otro le dice. King es para que ya. Exacto. Entonces. Ah. Pero me pasaba en el balón a mí. Que cualquier bomba ahí. Revisaba en el otro. Claro. Yo caí preso una vez. Por ahí. Por la Venezuela. Por mantequilla. No. Arrebatando cadena. En un mitin político. En un mitin político. Arrebatando cadena. Oye. Brother. No. A mí no me gusta vos la historia. Me gusta de para allá. Porque yo mi historia. Yo la tengo organizada. Porque fui yo que la de vivir. Organízalo tú. No. Yo la tengo organizada. Fui yo que la de vivir. Entonces fueron. Eh. Año tras año. Haciendo y deshaciendo. No quiero ni que volarte. De un tiempo para otro. Ve. Oye. Brother. Cuando. Estoy en atracadera. Un día. Planeamos un viaje para arriba. En una camioneta. De esa de Cristo Rey. Y hay par que van motores. Yo. Yo me voy a la camioneta. Cuando estamos allá en el río. Vacilando. Hay uno que era policía. Que ya estaba cancelado. Le dicen el pato. Dice. Que lo que. Que lo que Melvin. Cualquier cosa. El motor está ahí. Yo una vez que me dice. Se me prendió. Se me prendió. El bombillo así. Robín se metió. Digo. Coño. Por todo tu motor aquí. De que. Ya se van los motores. Le digo un pana. Y me dice el fuego. Le digo yo. Prende. Pato. Venimos ahora. Muchachos. Cuando ellos salieron con unos motores. Que eran modernos. No eran con los pobres. Eran de Cebador. Y le caímos atrás. Un moreno. Muchachos por la caña. Y lo encañoné. Cuando el moreno retiró el motor. Que se metió para dentro. Para la caña. Yo me cansé. Para tirar el motor. Y no pude prender el motor. Y cuando me dice el compañero. Mira. Mira. Ahí viene la comunidad. Muchachos. Está nosotros. Ahí te van del motor. Le corrí. Oh no. Yo monté el motor que andábamos. Y nos fuimos. Y nos metimos para la caña. Entonces cuando estamos en la caña. Metido. Sentimos que pasa. Es. Motor y motor y motor. Y motor y motor. Buscamos. Eso es mi güero. Y de ahí le digo al compañero. Tenemos que salir. Brother. El proyecto de servicio. A las 6 de la tarde. Me dice. Brother. Vamos a decir. Que a las 4 de la mañana. Mejor coger 30 días preso. Por falta un servicio. Que ahí nos agarran. No van a matar la comunidad. Oye. Yo nunca. Oye. El que nunca ha caído preso. Hermano. Mira. Por eso yo le digo a alguna gente. Lo que ha tenido. Que a veces me dicen. Hablador. No es hablador. Brother. Que hay cosas que pasan. Que a mí no me gusta ni decirla. Que usted tiene que. Que está obligado preso. Vivila. Para usted sabe que es así. ¿Usted sabe lo que hace Paname? Me dice a mí. A las 4 de la madrugada. Que si la comunidad no agarran. Mira. El que se le sale de la comunidad. Me dice. Yo estoy andando con una persona. Que es un ladrón. Es del viento de su madre. Y ha caído preso mil veces. Yo nunca había caído preso. Que se yo. Que llegan a agarrar ese día. De la comunidad. Yo estoy vivo por oro y misericordia a Dios. Yo estoy vivo con un propósito. Pero como te ahorita. El perro huevero come huevo. Mira. Otra vez obligado. Oye brother. Se me camina un desesperamiento. Tenemos como dos horas clavado en la caña. Digo coño. Son casi las 6. Mi hermano. Voy a caer preso. Caer preso mejor. Que te echan 30 días. Por falta de un servicio. Y yo. Que si la. Le dije. Yo me voy. Y te quedas. Y dijo. Vamos entonces. Y él prendió el motor y salió. Cuando le dimos de güero. Va afuera. Cruzando la coma. Luta. Muchachos. Que esa carretera. Mira. De tierra por ahí todavía. Ahí viene la gente. De huaricano. Para el güero. Ya ellos se sintieron. Ya se fueron. Se toman frente a frente. Míralo ahí. Compañero mío. Le pasó por el medio todito. Mi hermano. Y no caen atrás. Yo me acuerdo. Que un moreno. Que era policía. De adentro mayor. No dio una patada. Ese motorcito. Nosotros andábamos. Que yo caí de boca. Y cuando me paré. Medio María. Con revuelo en la mano. Con los cañones. Él me agarró por ahí. Yo lo agarré también a él. Por la cintura. El mejor a la policía. Y yo de la policía también. Y yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Cuando desperté. Yo lleno de materia feca. Lleno de mierda. ¿Y cómo? Mi hermano. Me dio un peñónazo por la cabeza. Y yo sentí el calambre. Y me dejan caer. Peguón. Y todo el lavarrito. Y el compañero mío. Lo apuñalando. Y no lo apuñalaron. Porque por mi casa. En el mercado. A mi señores. En el Mayimbe. Siempre andaba con unos pantalonesitos de guardia. Por esto. Y lo que decían. Este tipo de chivato. Y yo decía. Desde de banda. Que usted no conoce a nadie. Porque ese tipo no jode con nadie. Que le gusta usar sus pantalones. Esa gente se ha frustrado. Como usar pantalones de guardia. Y ese tipo. Mi hermano. Él era uno de los que me iba a ejecutar. Él era como un jefe por ahí. Cuando yo dije. No. Déjenlo. Cuando él se cruzó. La gente todavía está amagando. Y él decía. Cuidado. Y lo oía. Y estaba el más bueno. Yo no sé. Yo voy a investigar. Yo voy a mi vida. Yo no sé si yo. Él te salvó. Dios lo mandó a él. Yo no sé si yo. Fue de miedo. O de los golpes. Me había andado. ¿No entiendes? O de los peñonazos. Claro. Oye. Nos montaban un carro. Es la comunidad que no tiene. Y la policía llegó ahí. Ahí niña. El destacamento. El destacamento. Estaba por una discoteca. De Cian Robert. Que cuando eso todavía tenía una parte de madera. Tuve que sacando corriendo de ahí. Mi hermano. Ahí no echan agua con una manguera. Me echan agua a mí. Porque tengo un solo bajo. No me da vergüenza decirlo. Para que vean lo que pasa. La verdad. El que anda robando y asalando con la gente. Quitándole lo del otro. Sí. Hay que tener valor. Yo tenía valor de antes. Y por eso me pasó eso. Fue bien. Entonces. Hay que llegar al destacamento. De ahí. Quieren prender en candela el destacamento. Mi hermano. Nos sacan de ahí. En una yipeta. Llevan por el paseo a policía. Cuando llego paseo a policía. Yo sé que estoy a salvo. Pero yo sé que viene la cancelación. De ahí. Nos procesaron. Del campamento Duarte. Fueron allá. Hablan conmigo. Yo ya estaba cancelado. De ahí. Nos sometieron para el paseo de justicia. El paseo de justicia. Una suegra. Yo tenía que ir para el cáncer. Me pagó una fianza. Y me soltaron. Pero entonces ahí. Yo salí con el kit todavía de policía. Me soltaron una fianza en esa época. Andaba con una bota de policía. Y una gorra. No me uniformaba ni nada. Pues andaba haciendo el pasar por el policía. Porque no lo sabía. Macuteándolo. A los mismos tigres que. A todo el mundo. A los peajes. La vano. Seguía cobrando igualito. Entonces después. Eso me trajo consecuencias y problemas. Porque. Yo era tan chemaquito. Que yo pensaba. Que si tú tenías un ejemplo. Un punto ahí. Y yo pasaba por allá. Y tú me regalabas 20 pesos. Como mucho en esa época. Yo pensaba que me daba de bacanería. Cuando los tigres me daban a mí ese menudo. Lleno de odio. Entonces cuando me cancelaron. También mira los problemas. Ahí entonces tuve problemas con la gente. Más fuerte. Lo más sangriento de mi barrio. La banda del americano. La gente picaba. La gente como repollo. Así mira pieza por pieza. Porque una vez. Entonces. Yo le llegué a. Tracar para el descorto. A ellos. Y ellos me han dado a buscar. El americano. Yo ni el americano. El difunto. Que ahí estaba. El difunto chulo. El difunto queco. El difunto jipeta. Tomás queda uno por ello. Creo que. Este pan. Ok. Entonces. Me mandan una vez a buscar. Y me amenazan. Hiciendo policía. Y yo hice un lío allá. Y jale mi revolver. Mentira. Como así. Y atracar a todo el mundo. Y tiene que pagar peaje también. Y tiene que pagar peaje también. Y chapaquito fresco. Cuando me brillo. Pero que yo no. Yo no estoy pensando. En que mañana. Yo no puedo ser policía. Yo no tengo. Yo tengo mi voltio. Pero. Yo siempre tengo mi valor. Pero que yo no era. Un delincuente. Como otro delincuente. Que nacen. De chiquiticos delincuentes. Que tienen su coro. Que son. Que ellos son. 10 chamaquitos. 15. Yo era solo brother. Si quieres. Se juntaban conmigo. Porque yo era policía. Y yo me vi. Yo me vi la película. Y me la creí. Cuando me cancelaron. Yo no estoy haciendo. Ninguno coro conmigo. Entonces. Ahí. Una noche. Estamos en la canchita. En la entrada. Francisco. El mismo compañero. Que por eso. Que yo no me junto. Yo me junto. En cosas de trabajo. Con el carcelero. Lo respeto. Y todo. No le falto con esto. Sino que yo no se inquieta nadie. Y te digo también así. No me culpes. Que yo no quiero juntarme contigo. Que pase un coro bacano. Tú no sabes si yo. Estoy en delincuencia. Y estoy diciendo. Que tengo otra cosa. Y si tú vienes para acá. A visitarme. Y se tira a mi casa. Si hayan. Una bomba. Claro. ¿Entiendes? Es para que no se sienta mal. Me pongo yo como ejemplo. Vamos un coro. Vamos para arriba. No. De trabajo. Con la pila. Y yo mira. Este es mi hermano. Mira. Que ahí está Dios. Que no vas a mentir. Con la pila. Y yo nos juntamos. Porque a veces. Nos juntamos. Una vez. Que yo fui a su casa. Cuando. Tú sabes. Que es una impresión. Tú te comunicas. Con el tuyo. Y nos juntamos. Una vez. Que él vino a mi casa. Otra. Todas las otras veces. En entrevistas. Que no. Entrevistas los dos juntos. Nos juntamos. Más de ahí no. Y él es mío personal. Oye. Brother. Cuando. Cuando. La gente americana. Me manda a buscar. Yo le. Me aceleró. Cuando pasó el problema. La policía. Entonces yo andaba con un machete. En la mano. Como. En el barrio. Machete vaciado. Peleando con todo el mundo. Medias respetar. Era solo. Medias respetar. Entiendes. Entonces ahí una noche. Yo te escucho a Maquito. De allá del barrio. Yo tengo un machete. Y tengo un machete cuchillo. Y le digo a él. Le enganza el peso. Porque no está el pero. Él me dice. Vengo ahora. Y cuando ella para acá. Él viene. Todo a planeado. Entró para allá. Para donde los capos. Eso. Ella le quitaba el machete. Y lo a planearon. Con. Digo que fue. Coño. Entré para allá. Entré para allá atrás. Y me desarmaron. Y me. ¿Quién te quitó el machete? Fulano. Y para allá. Me cae en machete. Esa noche. Me machetean esa mano. Y mira. Yo fui de guapo para allá. Me cayendo. Tú sabes. Entre todos. Suerte yo que yo tenía una bomba lagrimogena guardada. Después de la policía. Claro. Y me embalé. Tuve que huir. Cuando te machetean. Entonces darte la hoja. No. Pero me dijeron eso. Porque yo. Yo tuve que volar. Y como tú te quedas de liquidar con esa bomba lagrimogena. Oh. Porque cuando tú eres policía. Entiendes. Tú tienes esto. Cuando te cancelan. Entiendes. A ver. Van y buscan cosas. Yo tenía esa bomba lagrimogena tirada por ahí. Y cuando ella me tirada. Sí me acordé esa bomba lagrimogena. Y fui la busqué. Y la desalí. Ah. Pero tú fuiste cortado a tu casa. Y después volviste y la tiraste. Claro. Y la tiré. Yo sé que ellos van a volver. Entonces. Entonces. En la humadera. En la humadera. La bomba lagrimogena de esa época. No me hacían gran cosa. Porque cuando tú estás en el campamento Duarte. Te dan ese culto antimotines. Te meten en una habitación. Trancada. Y te meten 70 bombas. Que tú. Vomites de todo. El cuerpo se va atando. Y en la huelga. En la huelga. Y la vaina. Entonces. Entre medio. Del humo. Oye. Cuando tú estás. Bajo de este. Te puede tirar a boca arriba. Y te rompe. A boca arriba. Y te rompe la frente. Cuando yo tiraba bomba lagrimogena. Que ese humo. Y picando. Yo estoy tirando puñal a los locos. Y tú sabes que yo le doy una puñalada. Por la nalga. A una muchacha. Que era mujer de uno de los campos. Sí. Que ella se ve del pleito. Al otro día. Muchacho. Me frenaba en mi casa. Con martillo. Pico. Palas. Con toda la herramienta. Tú estás tirando puñal a los locos. Yo estoy gozando. Y cortado. Y primo. Guapo. Pero que no. No hay pinta para correr. No correr esos niveles todavía. No. Oye brother. Y de ahí. Cuando entrego para la cárcel. Mi hermano. Yo estoy medio friqueado. Porque quiero saber. Tú estás preparado. Para darle. Hasta las 12 de la noche. Por lo menos. Fue bien. Oye brother. Y de ahí. Al otro día. Me tiraba un chacho. La gente. Yo ni el americano. El difunto. Fulano. Me encañan nada. Muchachos. Con todo tipo de herramientas. Para no menta vaina. Para no menta vaina. No. Gracias.